El presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional, Miguel Ángel Canté, reconoció que no cuentan con figuras políticas en estos momentos, aunque van a esperar los tiempos para las próximas elecciones, y pidió al gobierno municipal y estatal que apoyen con despensas a la gente más necesitada de la isla. Todavía no ha definido una figura política realmente, hay varios personajes que han levantado la mano, que se han acercado a tu servidor con la intención de contender en este 2021, pero hasta este momento, te vuelvo a repetir, no hay en concreto una persona todavía, no podemos decidir ahorita quién, lo que sucede es que estamos más abocados ahorita a la situación que se ha dado ahorita ante la pandemia, apoyar a la gente, estar ayudando. Suena así, suena como que realmente sí, hay gente que ya está adelantada, pero nosotros también somos cuidadosos de los tiempos, hemos tratado de cuidar esa parte de que no se está haciendo proselitismo en este momento, y cuidarnos sobre todo. Agregó que no les afecta la renuncia de la expresidenta municipal Perlatum al Partido Acción Nacional, porque la gente es la que tiene la última palabra. El hecho de que un militante renuncie, bueno, pues ahora sí que por sus propias comisiones ha renunciado, pero eso no significa que el partido político esté debilitado, al contrario, nosotros dependemos mucho de la gente, dependemos de la gente y la gente ha visto que en Acción Nacional se ha estado trabajando para la gente, esa es la realidad. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Ariana Araujo.